Buenas tardes, aquí se encuentra Peter Michael hablando, si no saben quién es. Nos encontramos en un sitio que no tengo ni idea cómo se llama. Estamos ya en Texas, acabamos de llegar al Visitor Center. Es muy bonito. Sobre las 2 de la tarde vamos a recoger a Peter Michael. Observen ustedes la vista que tengo. Muy bonitico. Y esto es madera. Ya nos sentimos en casa. Ya prácticamente el paseo está terminando. Acá hay como un caminito, un sendero de avistamiento de aves. En el fondo ven una garza que está quietica buscando la forma de pescar. Una vegetación que ya nos demuestra que está empezando la primavera. Muy bonito este Visitor Center. ¡Chao! Estamos mirando una biblioteca que está cerrada, menos mal. Estoy tratando de eliminar el paso para alcanzarlos para que salgan en el video. Que saluden. ¡Hola! ¡Hola! Esto es la bitácora del día número 17. ¿7-17? Bueno, no sabemos qué día, qué número de día, pero pues esto lo recordaremos como chistoso porque se nos ha olvidado todo. Un parque ahí que no estaba así. ¿Cobre o no? Un parque ahí que pasa. Salude. No te mandó saludar. Yo me abrí del parche porque tocó hacer unas vueltas y todo en Orlando, entonces es Lina y Ricardo siguieron, de Orlando a Houston, recogí un vuelo, de Orlando a Houston, no estoy metiendo mal por acá. Bueno, entonces eso es por todo del día de hoy, mañana haremos otro, ya estando en casa, nombrando las cosas malas y las cosas buenas de todo el eterno paseo, no mentiras, bye bye, chao, 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 Ricardo, chao.